Sí, este jueves comenzó el torneo de invierno en el Trelewtenis Club. Es un torneo muy tradicional donde se congregan todas las mejores raquetas de la zona. Y bueno, empezó este jueves, como te decía, y algunas categorías terminan este domingo. Y las otras prosiguen en las categorías primera y segunda dobles, tercera y cuarta varones, tercera y cuarta dama, y los mixtos recién van a empezar la semana que viene. O sea que algunas categorías se hacen en las finales este domingo, y hay categorías que se van a postergar en las finales, como primera caballero y eso, que se van a jugar la semana que viene. ¿Cumpliendo con la expectativa de convocatoria? Sí, hay muchos encriptos, la gente tenía muchas ganas de jugar, le encanta jugar los dobles. Aparte es preparatorio para el torneo que viene de bandidos, que se juega en agosto. Así que bueno, creo que ha habido muy buenos partidos. Cada año se están desarrollando todos los torneos que tenían previsto. Sí, hasta ahora todos los torneos están previstos. Y bueno, esperemos que siga así. Y los jugadores han cumplido con las expectativas y se han anotado en gran número. Esperamos para el mixtos también, muchos más de 100 jugadores, parejas en general. Así que bueno, estamos contentos y los jugadores van a servir, como te decía, para el preparativo para el bandido de la Patagonia, que el año pasado se hizo, pero más nada zonal. Ahora va a estar abierto para que mucha gente de diferentes lugares del país nos visite. ¿Este torneo se desarrolla en todas las canchas adentro o también se juega afuera en torneo de invierno? En torneo de invierno se juega generalmente en todas las canchas. Pero en vez del frío y la lluvia, si se puede jugar todo adentro, mejor. Porque a veces lo programás afuera y no se puede. Entonces, por ahora está todo adentro.